Acaba de presentar entonces que se viene el tercer combate El título Panamericano Waco Pro y vienen sus protagonistas Ahí se nos viene Maximiliano Dagata, luchador profesional de kickboxing K1 Muay Thai y practicante y competidor de Daiwondo de la provincia de Buenos Aires, Argentina Él viene del Team Jet Fight Club, Escuela El Cuervo y Familia y lo acompañan en su esquina Pablo El Mudo Roa, Juan Chávez y Guillermo Viana Otro experimentado como Maximiliano Dagata Su última pelea fue en el WGP en Buenos Aires, donde ganó en forma unánime 39 años, 26 triunfos, 14 derrotas, un empate, bastante oficio sobre el ring Ahí está, saludando al público del R2B Fight 2, el Lovar Nechea en Santiago de Chile Sumamente atlético, él utiliza las piernas como principal herramienta de ataque Al tener base de taekwondo, gira mucho, es muy impredecible, utiliza patadas descendentes y patadas con giro en todas sus peleas Y esperamos por el siguiente protagonista de Chile Tuvo que asumir esta responsabilidad, tuvo que ser el reemplazo de Víctor Valenzuela, Psicosi Valenzuela Y aquí está, desde Rancagua para el Mundo, Kevin Briones, RuPaul Ring Kevin Briones, una máquina de knockout Tiene una mano izquierda potentísima y un low destrozador Es realmente potente Él es entrenador y cofundador de Strong Kick Boxing, que lo acompaña hoy en su esquina Equipo Strong Ahí lo vemos junto a Bangalas Kevin, un competidor muy fuerte, también tendremos una lucha de estilo En la previa conversábamos con Kevin Briones Dice que está preparado para todo hoy Y a pesar de toda la cantidad de peleas que tiene, nunca le han puesto un apodo Dice que está esperando que llegue su apodo, Zamora El siguiente encuentro es un combate de kickboxing profesional Valeo por el título Panamericano, Huaco Pro, en categoría 81,4 kilogramos Pactado a 5 rounds Le damos un agradecimiento especial al director de arbitraje de Huaco Panamericana, Gustavo Tenjerina Primero, en la esquina azul, pesando 81,4 kilogramos Y midiendo 1,84 metros de estatura Con un record de 26 victorias, 14 derrotas Y un empate directamente de la capital Buenos Aires, Argentina El es Maximiliano El es Maximiliano ¡Que ve! ¡Qué vale! Presentación para ambos protagonistas. Y se va a venir la acción. Qué linda pelea se nos viene. Peleón puede ser este, muchachos. Un peleón. Una rodilla por Clint, cinco segundos. Dagata es muy rápido para la categoría. Y Kevin muy fuerte para la categoría. Atención Rancagua, Chile. Atención Buenos Aires, Argentina. Hay dos protagonistas, pero uno solo. Bajará con el cinturón panamericano. Guaco Pro en la categoría. 81.400, campana y a pelear. Y comienza la acción y llevamos nuestra atención, nuestras pupilas, la mirada, el corazón. A este altar de puños y pies en DirecTV Sports. En cinco segundos el Jet ya probó dos patadas. Fue por la tercera. Ahí está la descendente que le anticipaba. Patada con giro. Kevin no se inmuta. Bien cerrado. Vamos a ver cómo aprovecha ese metro. 84, 85 de estatura. Santiago Kevin. Dagata. Dagata se mueve. Es muy ágil para su tamaño. Kevin lo está buscando llevar a la corta, que es donde se siente cómodo. Recordemos que este combate serán cinco asaltos, cinco rounds de tres por uno. De tres minutos por uno descanso. Muy buenos los de Dagata. Y amarra. En la corta es probable que veamos eso en Dagata. Kickboxing profesional. Título panamericano. Guaco Pro. 81.400.000. La división, la categoría con Dagata. De Buenos Aires, Argentina. Ante Kevin Briones, de Rancagua, Chile. Buen cruzado, buen recto. Eso es lo que va a buscar Kevin Briones. Eso golpe de poder. La acomodó la silla de Gazada y Agata, que estuvo que retroceder. Busca la high kick. Muy ágil con las piernas. Sale, rebota contra la cuerda y vuelve nuevamente con un low. El jab profundo y el low. Ese saltito, ese saltito es muy típico del taekwondo. Base amplia. Un poquito de lado. Sí, y otra vez tiene que recurrir al amarre Dagata. Dagata va a recurrir constantemente a eso en la medida que Kevin le corte la distancia. Conversé en el pesaje con... Bueno, bueno, bueno. Conversé con ellos en el pesaje y decían que esta era una gran, gran oportunidad para consolidar sus carreras a nivel internacional. Así que vienen también a buscar estos cinturones, a buscar estos títulos. Exacto. Un título panamericano de Huaco es la primera línea mundial, digamos, para quedar listo para una particia, independientemente de la que sea, digamos. Un recto que busca con todo el poder Kevin. Pero muy ágil Dagata para salir de esa situación. Sí, ha sido hábil defensivamente. Pero ¿sabes qué? Se ha golpeado poco peones, pero ha sido más concreto, te diría, incluso en dos instantes. Cuando lo hace retroceder y luego cuando lo obliga nuevamente a agarrar. Kevin es un bloqueador, es un pegador que no busca tirar al aire, no golpea a la guardia. Él va sobreseguro. Ahí está nuevamente buscando y con virar el cruzado. Y en Dagata con esa pierna para mantener la distancia. Inceptó con un jab, luego con un golpe curvo. Y ahora fue con un golpe curvo, directamente. Directamente. Él tiene esa combinación, el cruzado y el low. Va muy fuerte. Pero ¿sabes qué? Sobre el final, me parece que Dagata le tomó respeto a la derecha del chileno. Sí, yo creo que le sintió la mano dos veces en este asalto, Mauricio Ignacio. Absolutamente de acuerdo. Y Dagata con su repertorio puede sacar cualquier cosa, digamos. O sea, en cualquier momento gira, en cualquier momento saca una descendente. Pero Kevin sabe a lo que tiene que apostar, digamos, que al poder de sus manos. Y ahí vemos, fue un doble golpe. Primero conecta con la mano derecha, luego con la izquierda. Y hace retroceder a Dagata. Y luego ahí vuelve a sentirle la mano, ¿eh? Sí. Por eso te decía, quizás menos cantidad de golpes, pero sí un ataque mucho más concreto en el primer asalto para el chileno. Ahí vemos en la esquina su hermano, Alambriones, también competidor. Actualmente en la liga WKF semiprofesional. Cuidado con la cabeza abajo, muchachos. Cuidado con la cabeza. Mesa. ¡Fuera! Cerra nuevas las acciones. Buen bloqueo. ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Dale, Maxi! ¡Ahí te quiero! ¡Así! ¡Dale! ¡Dale! disminuyendo la distancia, mientras Dagata continúa con su trabajo de piernas. Muy buen giro. Técnicamente precioso. Qué tremendo lo que intenta Dagata. Lo cruzó con la mano, lo cruzó con la mano y lo sintió. Dagata lo sintió. Buen momento del combate, buen intercambio. Ahora sí que se están cruzando en cuerpo y alma, ambos kickboxers. Muy buen low. Buena rodilla. Me gusta lo que están haciendo ambos. Vemos que hay un corte en la frente de Dagata. Ya se ve el poder de los puños de Kevin. Pues yo te decía, quizás menos golpes, pero mucho más en la concreción de su ataque. Buen low, ¿no? Se le para de zurdo ahora y vuelve a la guardia habitual. Kevin cortándole el ring, buscando rin con algo para desencadenar esos golpes. Muy buena combinación otra vez por parte de Kevin Briones. Ojo con el chileno, ojo con el oriundo de Rancagua. La está pasando mal. Dagata cada vez que va a las puertas. Muy buen bloqueo. Ya le está leyendo ese low. Sí. Mauricio, vamos a estar atentos al final de este asalto también con ese corte en la zona técnica porque seguramente podría incluso ser... Ojo, ojo, ojo. Quizás se... ¿Cómo se podría decir? Podría dar para que el médico quiera revisar. Para que lo revisen. Así que nos vamos a acercar justamente hacia ese rincón. Ahora no vi el golpe que cortó. De todas formas, pareciera ser que no le impide ver. Vuelven a amarrarse. Vuelve a pedir que se separen para continuar en su ataque de Agatha y Kevin Briones. Agatha un poquito más conservador con la foto. Mira, pero vuelve otra vez. Y va hacia atrás. Kevin Briones. Asestando golpes de poder. Claro, vuelve a intentar con un upper y vuelve a conseguir golpes de poder el chileno. Repite esa mano derecha. Mira, otra vez. Vuelve a hacerlo retroceder y vuelve a tratar de combinar a buscar un golpe potente, un golpe de poder el chileno Kevin Briones. Le está leyéndose el low. Tiene que variar lo de Agatha si quiere seguir sorprendiendo. Me parece que le respeta un poquito las manos. Sí, le tiene respeto a las manos de Briones. Bueno, no, por nada está cortado. Los golpes no son vitaminas, no son botones. Bueno, ahora sí lo calzó. Dos ya precisos. Trabajando mejor a la distancia que creo que es el camino que equivocó de Agatha. Es la clave que tiene para la victoria de Agatha. Mantener la distancia. Claro, equivocó y se fue ahí a la refriega donde ha sido muy superior en ambos asaltos. En ese ítem, me dignacio, el chileno oriundo de Rancagua, Kevin Briones. Exacto. Me parece que con la movilidad que tiene se equivoca al arrinconarse. Solo va hacia la esquina y no vuelve a retomar el centro del ring que sería lo que debiese hacer. Y Kevin muy bien físicamente pese a que tomó la pelea con muy poca anticipación con la caída que tuvimos de Víctor Valenzuela. Tremendo atleta también que le mandamos saludos. Están trabajando sobre el corte de Agatha. Me gustó bastante este segundo asalto, Ignacio. Creo que ambos se brindaron por completo pero hubo uno que trabajó de forma mucho más concreta y precisa y lo estamos viendo hoy en ese highlight que fue el chileno Kevin Briones. Escuchamos el chuchero. ¡Dale! ¡Dale! ¡Escucho! 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 ¡Señorio! Segundo, se salió. Se calienta un poquito de la pelea. El público se molestó porque escuchaba los gritos del rincón de Agatha que le decía ¡Anda por él ahora! ¡Que ya está! ¡Está muerto! Le gritaba. Claro, era la arenga en lo emocional más que en lo técnico. Y sale con todo, Agatha. Sale a sacar tus mejores piernas. Eso le pedían, que sacara sus piernas. Muy eléctrico. Y vuelve a castigar. ¿Y Kevin haciendo lo suyo? Conservando la distancia y sacando su golpe fuerte. Pero cada vez que trata de sorprenderlo da un paso hacia adelante y lo recibe con un uppercat. Al encuentro. Sí, ha sido con calco. Y ahí otra vez. Boleado. Nuevamente ese boleado. Boleado. Ese boleado a derecha está causando estrago. Boleado y un ascendente. Se ve obligado a amarrar. Yo creo que el rincón está muy preocupado por el corte que se puede agrandar. Recordemos que restan aún dos asaltos. Estamos en el tercer rato. Buena rodilla. Buena rodilla al cuerpo de Agatha. Y ahora buen low saliendo. nuevamente recibe una derecha de Kevin. ¿Y qué momento? ¿Para Kevin? Muy buen activo. Porque puede sentir que tiene dos rounds en el bolsillo pero quedan dos más aparte de este. y en estos pesos entra una mano una pierna y caen. disfrutando la pelea de ambos. Muy buen barrio. Muy buen barrio. Se sacuden y se reanuda el combate. Nuevamente todo eso volado con mucho peso en el golpe de Kevin. Otro más. Qué momento. Qué momento. Qué momento de la pelea, Ignacio. Tremenda. Los habían prometido en la antesala en el pesaje. Gran espectáculo y vaya que lo están consiguiendo en este tercer asalto. Vuelven a amarrar. Esas rodillas están si bien Kevin la está bloqueando se genera el espacio para que las pruebe a meter y por más que la bloquee digamos hacen daño igual. Van desgastando al rival. Son rodillas limpias que entran a los antebrazos. Yo te decía vamos a ver lo físico también cuánto va a pesar en estos últimos doce saltos que bien podrían definir ya el dueño del cinturón. Otra vez muy bien. Un huracán. Buen puño con giro. Killing back fist. Qué buen puño con giro. Ese sí lo sintió el chileno. Sí. Ese es un golpe que siempre es con poder. Y fue muy muy rápido pese a al desgaste y al cansancio que exhibe lo logró sacar con mucha facilidad con mucha plasticidad. Y lo intentó de nuevo. Quedó a medio camino porque lo interrumpió Kevin. Si uno hace foco con ese golpe es probable que el rival caiga. Siempre ya de potencia por el giro. Pero lo ha absorbido bien el golpe Briones. Muy bien. Y ojo que vuelve a intentar un recto potente. Y ahora con un recto de derecha vuelve a combinar vuelve a retroceder y abrazar de Agata. Tiempo. La sensación con la que se quedan los jueces es con la derecha final de Briones. Claro, pero tuvo un segundo aire en este segundo asalto en este tercer asalto perdón Maximiliano de Agata. Sí. Sí, ese puño con giro lo metió de vuelta en pelea. Estamos viendo lo mejor de este tercer asalto. Muchas veces cuando los competidores comienzan a cansarse sacan ese tipo de golpe y pueden dar vuelta a la pelea. Kevin debe continuar con su estrategia y de Agata con su movilidad. Ahí está. Ese es el momento que saca ese golpe con giro como un huracán logra conectar ahí de Agata. Esos son los rectos. Pero luego venía el recto y luego venía nuevamente la respuesta de Briones. Sí, Kevin no se queda. La imagen totalmente en directo desde las alturas del R2B Fight 2 en Lovar Nechea en Santiago de Chile en la pantalla de DirecTV Sports. Que sé que en el rincón de Agata felicita el árbitro. Mesa. ¡Fuera! Y ahí está Campana a pelear a pelear. Cuarto asalto a Agata. Combate, recordemos, pactado a cinco. Título Panamericano Waco Pro categoría 81 kilos 400 gramos con de Agata con todo. Tratando de tomar un segundo aire otro respiro en este combate. Kevin buscando el espacio para conectar con potencia. Agasa. Agasa Pavo. Ahí lo vemos buscando el cuerpo. El factor físico va a ser fundamental en estos rounds. Y cómo está el ambiente también acá en el estadio municipal del Barnecilla en Santiago de Chile. de Agata intentando nuevamente con un low con un golpe ascendente con un uppercut que logra conectar. Tiene que cerrarse un poquito Kevin ahí. Muy bien. Muy bueno golpe. Otra vez buen momento para el chileno. Volvió a conectar y volvió a retroceder de Agata ahora para ir al amarre. Kevin cuando conecte tiene que intentar salir de la línea central porque lo está recibiendo con un rodillazo al cuerpo. Buena patada izquierda de Agata. Una circular muy potente tiene. Se nota. Vistosa patada que buscaba ahí la descendente de Agata. Fuera hacia adentro. Muy buena mano. Y ha sido como un tractor va solo hacia adelante. Kevin Briones y siempre está logrando conectar. Es lo que preocupa en el rincón de Briones es esa pierna izquierda que ha recibido mucho golpe. Sí, ha trabajado la low. Cuidado con eso. Kevin casi recibió de lleno ese golpe. Pero logra responder y logra conectar nuevamente. Vuelve a hacer retroceder siempre a su rival que ya sabe de su pegada. Ahí tiene que salir de esa posición. Y claro y si uno analiza o hace el balance resta un minuto prácticamente para que termine este cuarto round lo está ganando con un mejor boxeo con un buen uso de sus puños. Este round se ve particularmente parejo. Pero en la suma del combate creo que ha tenido un muy buen manejo con sus puños. Las ha metido Kevin desde todo punto de vista. Lo limpia que entraron y el poder. Pero el trabajo que ha recibido sobre su pierna izquierda no ha sido menor tampoco. No ha sido muy fuerte. Ahí vemos otro low. buen puño con giro ahora de parte de Kevin. Buena frontal. muy buena mano. Lo hace retroceder. Muy buen round de ambos. Parejo. Y resta uno más para definir al campeón panamericano Huaco Pro. Creo que está tan parejo muchachos que me parece que todos se definen el quinto. exacto. Este round va a ser decisivo. Viendo los highlights ahí está un muy buen uppercat un muy buen golpe ascendente por parte de la gata. Ese era el intento de puño con giro bien bloqueado por la gata. Ha sido un muy entretenido combate de verdad digno de la disputa de un cinturón panamericano Huaco Pro. Mi sensación es que los dos primeros rounds fueron del chileno y que el tercero y el cuarto han sido de la gata. Coincido si bien por margen muy menor el último round se lo llevó Dagata a mi entender sobre todo por esas rodillas que entraron algunas. Sí puede ser sí yo voy a discrepar un poco de mis dos compañeros creo que de momento he visto 3 y 1 tenemos como termina el combate creo que el que podría discutirse quizás es el es el tercero donde puede haber sido para cualquiera de los dos en las tarjetas sí fue muy muy parejo también sacó una lateral y lo viste buen jab del Kevin pero el verdadero importante Ignacio es el que hablábamos cuando estábamos en el tercer asalto el físico lo hace tambalear sí buena mano derecha es el físico es el cardio para este último asalto exacto debemos recordar que Kevin no tuvo una preparación un campamento completo y aún así está dando tremendo espectáculo lo hace fallar es bueno el trabajo otra vez en defensa por parte de Briones buena mano con un gran gran ambiente acá en el R2 de Fight 2 Juan Lowe por parte de Dagata se viene la contra se viene la reacción de Briones buen cruzado esa es su mano esa es su mano fuerte y va para adelante Kevin el que apriete un poquito más se va a llevar la pelea me parece bien Kevin buscándola un minuto y 30 segundos para definir al campeón panamericano Huaco Pro 81 kilos 400 gramos la reacción de Dagata la buena combinación por parte de Briones toma y dame palo por palo esta pelea creciendo de Agata en los últimos dos asaltos y ojo que Buene tremendo uppercut tremendo golpe ascendente cuando lo esquivó para el otro lado lo recibió con un uppercut y fue una mano neta y otra vez ahora intentando con el jab y luego con otro uppercut el clásico de Briones y te diría que se ve algo conectado de Agata tienes que amarrar no se ve bien de Agata cuando recibe vuelve a conectar vuelve a hacer retroceder al argentino que sigue dando combate y espectáculo lo hace retroceder vuelve a conectarlo buen momento para el chileno Briones se dio cuenta Briones que están entrando esos uppercut los busca insistentemente un poquito abierto está Agata nuevamente intentada bueno Damaguachi con ese giro quería definir la pelea ahí está y se va la lona y se va la lona no pero no hay golpe no hay golpe no hay golpe indica inmediatamente el referee quiere limpiar el rincón quedaron algunas gotas de agua desde del tiempo entre asaltos a pedir secar los rincones y vuelve vuelve a la acción y hay campana y se termina se termina se acaba esta disputa por el título Huasco Pro Panamericano gran gran espectáculo muy linda pelea un pateador contra un boxeador se celebra los rincones ambos se sienten ganadores un muy buen combate ambos desplegaron un muy buen revertorio y está creciendo en ambiente este R2B Fight 2 los aplausos para D'Agata los aplausos para Beriones tú lo decías tuvo que subirse de apuro a este combate tras la baja de Víctor Valenzuela y lo asumió como un profesional exacto que siempre preparado siempre listo para combatir donde sea y esta no fue la excepción y dio tremendo espectáculo físicamente se vio muy fuerte de hecho los golpes más potentes los acertó él digamos y no muy 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 bien un orgullo y Maximiliano D'Agata tremendo competidor unas piernas espectaculares tiene saca esas patadas con una variabilidad técnica tremenda muy buena pelea vemos ahí el equipo de R.B. Fight que se suben para la entrega de él y eso viene la decisión por decisión unánime es el competidor de la esquina azul Maximiliano el J.R.A.T.A.T.A. y ganó de Agata ganó de Agata ganó de Agata el cinturón Panamericano Huaco Pro se va para Argentina y es el hombre de Buenos Aires quien se lleva entonces el cinturón Huaco Pro en triunfo por puntos en las tarjetas es para el argentino que agradece que de verdad está muy pero muy emocionado sabe lo que acaba de conseguir y además en calidad de Forastero y Nación sí siempre es difícil cuando uno pelea afuera se recibe de mejor manera el triunfo bien bien Kevin bien Maximiliano le contaron mucho marcó muchos puntos con los low metió a esa rodilla cuando entraban en el clint y lo hizo muy bien lo hizo muy bien gran competidor Maximiliano y Kevin espectacular también y es gran pelea y es coronado como campeón campeón panamericano Huaco Pro por Matías Espinoza por Ignacio Brescia y por Gustavo Tangerina los dos primeros de R2B Fight y el segundo es el supervisor Huaco Pro brasileño gracias Chile gracias a todos ahí está la emoción los agradecimientos por parte de Agatha gracias a Leonardo y gracias a la intendente gracias a mi familia a mi vieja a mi novia a mi maestro y ser bollada de Agatha Villanueva siempre es lindo ver una persona ávil con las piernas muy agradecido por esta oportunidad gracias a Chile nos recibieron con los brazos abiertos la verdad que estamos muy pero muy contentos por todo este abrazo que nos dieron a nosotros los argentinos no tengo palabras de agradecimiento hubiese ganado hubiese perdido el mismo lo mismo hubiese dicho así que gracias por este abrazo que nos dieron y por hacernos sentir en casa gracias ahí están los aplausos para Maximiliano de Agatha estamos viendo la reiteración con los mejores golpes con las mejores combinaciones bueno el primer cinturón en juego esta noche se va para Argentina para Buenos Aires con un gran combate un gran espectáculo Ignacio y que creo que que tiene que dejar muy ese puño con giro entró creo que tiene que dejar muy contento al público muy contento también a los organizadores el espectáculo que han brindado ambos peleadores muy bueno muy bueno la verdad es que era lo que esperábamos sabíamos de Maximiliano esperábamos que que viniera batalla no nos imaginamos que que prácticamente se iba a llevar la pelea con esos golpes fue muy parejo y bueno muchachos ahí tenemos el título vamos con Mauricio y acá estamos con el campeón Panamericano Huaco Maximiliano de Agatas felicitaciones por este triunfo envuelto en la bandera argentina ya diste agradecimiento pero me imagino que más allá de lo contento también tienes que estar orgulloso de lo que rendiste dentro del ring estoy orgulloso estoy orgulloso por muchos factores este evento se vino postergando desde el principio del año lo veníamos esperando con muchas ansias con muchas ganas y hoy estamos acá dimos todo dimos todo lo que teníamos estoy muy agradecido a su país porque por el abrazo que nos dieron cuando llegamos hasta ahora que nos estamos yendo no tengo palabras de agradecimiento el esfuerzo que hicimos para llegar acá es algo que la verdad que me toca el corazón y más allá estoy más que agradecido por todos aquellos que me dieron una mano gracias pero más que agradecido a mi profesor Guillermo Odiana de la escuela del Cuervo el Team Jet que es más que un padre para mí que me trató pero no tengo palabras de agradecimiento y te lo digo con una mano del corazón estoy más que orgulloso esto es lo más grande que me pasó en la vida gracias muchachos Machimiliano diste una clase maestra de low kick metiste un puño con giro extraordinario ¿sentiste la mano del chileno en algún momento? no sentí la mano del chileno sentí el peso nomás de la presión que él venía él venía él venía les voy a ser sinceros no sentí el golpe no sentí un golpe no sé si será el corazón el espíritu la gana la fuerza o lo que sea él era un gran rival él es un gran rival lo respeto con todo mi corazón y la verdad y la verdad que un digno un digno rival acá en Chile no sé si es el número 2 el 3 o el 1 pero está en lo más alto también ¿qué viene para ti ahora? lo que sea el que venga primero como maestro viene Navidad viene Navidad que festejar pero en vistas a defender esto más adelante que es algo que lo esperaba con tanto ansia con tanto corazón esto se lo dedico a mi familia a él a mi familia que me estuvo que creció en mí en todo momento a mi hermano Gerardo de Ushuaia Gerardo González un campeón argentino se lo agradezco a Edgardo Villanueve maestro de taekwondo mi maestro de kickboxing a mi vieja que me preparaba todos los días la comida para poder llegar al peso a mi novia que me bancó y así a todos mis alumnos y a toda mi familia que me está esperando en casa la Argentina con esto llegamos y vamos a festejar éxito y a celebrar entonces gracias por abrirnos las puertas y por tratarnos como tal Maximiliano de Agatha campeón para americano acá en Santiago del Chile indudablemente y se despide enviando saludos a Tierra del Fuego allá en el sur del mundo en Ushuaia por supuesto las felicitaciones para este flamante campeón panamericano y con esa hermosa vista de la ciudad de Santiago de la comuna de Lovar Nechea va a continuar la acción acá en el R2